El mago de la belleza, Gabriel Pastrana. Nena nomás, pero magasso, magasso. Estamos listos, estamos listos porque ha llegado el momento que todos hemos estado esperando. Esta transformación de Cristina que quiere parecerse a Sherlyn. Uy, qué emoción espectacular. ¿Cómo se ponemos de pie? Venga, venga, venga. Le damos la bienvenida a la nueva Cristina con su adorada Sherlyn. ¡Ay, allá! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! De aquí para la fiesta. De aquí para la novela. ¡Hazle un fin! ¡Gracias! ¡Te ves divina! ¡Felicidades! ¡Wow! A ver, vamos a sentarnos para... ¡Qué bonita! ¡Oye, ya más si se parece! ¡Qué ojasos! ¿Cómo te sientes, Cristina? Magnífica. Oye, el pelo, qué bonito se le ve. Sí, muy linda. Ella estaba muy nerviosa, ella no sabía cómo se iba a ver con el cabello oscuro, pero yo le dije, bueno, tranquila, si Shailene es tu actriz favorita, te vas a ver seguramente tan bella como ella. Nos vemos hermosas. Gabriel, se ve espectacular. ¿Qué le hiciste? Platícanos. Le oscurecimos el cabello, le pusimos un castaño medio almendrado. Me encanta el color. Le mantuvimos unos highlights, unas iluminaciones abajo para que se le vea claro como el de Shailene. Y, por supuesto, el corte muy importante, lo que te había mencionado, Carla, que era el corte en capas para quitarle peso porque tenía el cabello muy largo, muy pesado. Y, bueno, y con eso logramos el efecto que le marca la cara. Oye, me encanta. Y te voy a decir una cosa. Te veías muy linda como llegaste, pero ese color oscuro se te ve. Se te ve muy bien. Se te resalta un poco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene ojos muy grandes, muy lindos. Pareces gatito. Y hace más contraste con su tono de piel, ¿correcto? Sí, le resalta todas las facciones. Te ves espectacular. Gracias. Y digo, no es porque me haya tocado a mí, pero es que estás en manos de un magazo que, bueno, qué bruto, lo hizo increíble. Ahora ya nos falta que le des clases de actuación, Micheline, y ya a las novelas. Me voy a pasar la mitad del cheque de aquí. Ya no me puedo venir. Ya listo. Qué bruto. Oye, mira, vamos a ver el antes y el después. Ahí estás. Mira nada más. ¡Guau! Es una diferencia. ¡Guau! Qué hermoso. Es difícil arriesgarse, pero mira, cuando te arriesgas, mi querísima Cristi, lo logras, atrévanse. Estabas en tu casa antes, pero ahora quedaste bellísima. ¡Espectacular! ¡Bienso! 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 ¡Bienso!